Los niñitos del Colegio Yapeyú tuvieron su fiesta del Día del Niño. Bueno, la verdad que pasamos un lindo día junto a las familias del Colegio Yapeyú. También es una fiesta ya tradicional de este colegio, así como la fiesta del Día de la Familia y otras fiestas, ¿no es cierto? Tuvimos un lindo día y hubieron diversos juegos. También les queremos agradecer a los profesores que estuvieron en los diferentes juegos, que ayudaron para que esos juegos sean más lindos, ¿no es cierto? Y como el Colegio Yapeyú siempre innova en juegos nuevos, ¿no es cierto? Estuvo el sector de maquillaje y en el sector de maquillaje tuvimos a unas seños que hicieron peinados, así que se iban maquillados y peinados los chicos. Es una fiesta en la que se comprometen no solamente los chicos y sus seños, sino toda la comunidad del colegio y la familia. Exactamente, toda la comunidad del colegio y los profesores también. Agradecimiento a los profes que estuvieron muy bien. Y también, no solamente, es sobre la comunidad del colegio Yapeyú. Por ejemplo, esta vez se hizo un beneficio hacia una escuela, la escuela 756, que es una escuela que necesitaba, por ejemplo, un comedor al aire libre, que no lo tenía. Entonces, se hizo una venta de chipa para ese colegio, para colaborar con ese colegio. También, en ese día pudieron degustar de los pororó y un rico mate cocido. ¿Qué lugar ocupan los chicos en el corazón de las señas y en el corazón del colegio? Y ocupan todo el lugar, todo el lugar, porque ellos son nuestros soles de todos los días, ¿sí? Sin ellos, nosotros no seríamos nada, ¿no es cierto?